Y Cristian está en Londres, tenemos que descubrir siempre donde está Cristian. Hola Cris, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mariano? 130 pero movibles, voy llegando por toda Europa. Bueno, ahí estás con Willy Caballero, a Willy que le mandamos un gran saludo. ¿Por dónde andan? Cuéntenle a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente Willy. Estamos acá, bueno, a 40 minutos de Londres, las afueras, un lugar que se llama Coban. Y bueno, acá es donde resido, así que acá es donde estamos con Cristian ahora mismo. Y bueno, esperando que no llueva. Acá en la casa de Willy, Coban es donde está la ciudad deportiva del Chelsea, campeón de Europa. Con Willy que participó de esa campaña, pero ahora estás sin club, Willy, ¿no? Sí, sí, llevo unos meses sin club. Manteniéndome, entrenando y tratando de estar bien para ver si surge algo, si sale algo en cualquier momento. Porque como soy jugador libre, en cualquier momento puede pasar. Pero bueno, si no en enero, que es donde a muchos de los clubes le surgen este tipo de inconvenientes. Así que bueno, a ver si sale algo que pueda ser bueno para continuar jugando y haciendo lo que más me gusta. Bueno, nos escuchamos, chicos de Londres. Perfecto, sí. Además tenemos una cierta demora en el audio con ustedes. Bueno, pero es extraño, Willy, ¿por qué estás sin club? ¿Sí? Entendemos que hay tantas instituciones, no solamente en Inglaterra, europeas. Es muy llamativo, ¿no? Que no tengas club. O ¿qué ha sucedido para que no tengas club? Hay muchas respuestas para todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que también un poco mi edad a lo mejor asuste a muchos clubes. ¿40 tenés, no? 40 recientemente y después quizás muchos clubes después del año de pandemia y demás prefieren apostar o aferrarse a jugadores más jóvenes que le puedan dar a retribuir dinero en pocos años y demás. Igual el 40 asusta, te digo, porque no es una cosa que... Sí, sí, por supuesto. No, cualquier número asusta, yo lo entiendo. Pero bueno, estoy donde estoy y ya te digo, no bajé los brazos todavía, así que espero tener algún poquito de suerte para que se abra ahora en este mercado una nueva posibilidad. ¿Siempre quedándote allí, en Inglaterra o por lo menos en Europa? Sí, sí, en Europa, porque bueno, tengo mis hijas acá, una estudiando acá en Inglaterra, la otra en Francia y no quiero vivir lejos de ella, así que más que nada lo que más deseo, lo que más quisiera es continuar, si se puede, cerca de la familia, ¿no? Bueno, Willy, ojalá se dé, realmente ojalá se dé, que se pueda dar todo, mantenerte allí con la familia y con algún club que inmediatamente en enero te puede ir a buscar. Hoy tenemos a Argentina-Brasil, ha sido nuestro arquero en la Copa del Mundo, debe ser un sitio, ser arquero de la selección argentina, debe ser tanto como usar la camiseta número 10 para cualquier genio y cualquier crack de selección, sobre todo la nuestra. Hoy tenemos un arquero que, bueno, ha sido rival tuyo, que lo hemos, la verdad que lo hemos masivamente conocido no hace mucho tiempo, ¿sí? Porque tuvieron que pasar cosas, ni siquiera él pudo afirmarse en el Arsena, tuvo que cambiar. Casi que podemos decir que Dibu Martínez es un arquero de selección, más allá que hoy ya es titular en el equipo que él deseó estar allí en Inglaterra. Ahora, ¿qué fenómeno, no? Se está dando con él en ese puesto tan singular que es ser arquero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podés contarnos de él y de las sensaciones que se están viviendo hoy con él? Hoy es un ídolo argentino. Para mí, yo digo que después de Messi, la gente lo idolatra. Sí, sí, yo opino lo mismo que vos, lo mismo que ustedes. Y bueno, creo que acá en Inglaterra también tienen un poco ese sentir, ese ver de Emiliano que hizo la explosión en estos últimos años. Porque todos tenían una imagen de él, de cuando jugaba en Arsenal y demás. Si bien en el último tiempo que jugó en Arsenal lo hizo muy bien, el año pasado con Aston Villa fue increíble. Fue increíble, fue el arquero del año sin duda. Y a mí, sinceramente, honestamente, me despertó cosas que me pasaban cuando era chico. Que cuando miraba a Oscar Córdoba, que lo iba a ver para ver qué hacía, para ver qué atajada de nuevo hacía. Y él lo hacía, ¿no? Entonces, en Aston Villa el año pasado fue un excelente partido tras partido. Iba haciendo cosas importantes para el equipo. Y creo que el haberse ganado esa confianza, esa seguridad y además de todo, después la Copa América que ganaron, que le da tranquilidad a todo el mundo para que un poco se dé... Sacarse el peso. Sí, sacarse el peso y para que ellos tengan que viajar desde acá para Argentina y de Argentina para acá con esa confianza de que van a jugar, de que están solidos, de que están con esa confianza. Es muy bueno para ellos y creo que, bueno, es muy bueno para el equipo también, ¿no? Saber que primero que tienen grandes arqueros y que están todos jugando, todos a un muy buen nivel. Entonces, es lo mejor que le puede pasar a Argentina, que tenga arqueros de ese grandísimo nivel. Acá perdimos la comunicación. Mariano, le meto una pregunta hasta que puedan retomar contacto y nos van a llamar de la producción. No, no, estamos perfectos. No pasa si no quiero el año en Inglaterra, porque los partidos son bravísimos. O sea, a Stonvilla le llegaron mucho y Emiliano respondió. Sí, y además para él que era la primera vez que agarraba el arco, que agarraba el arco de un equipo después de tantos años que él estuvo en Inglaterra. Y a préstamo que lo mandaron por todos lados. Sí, sí. Entonces creo que fue el de mayor crecimiento, de mayor maduración para él. Pero creo que la decisión justa la tomó. Hay que valorarlo también. Salir de un equipo grande y pasar a un equipo más chiquito, más chico, a pesar de que a Stonvilla tiene historia de haber ganado la Champions. Pero tomar esa decisión y decir, acá estoy yo y acá me voy a convertir en todo lo que yo quiero y todo eso hay que valorárselo. Bien, ustedes dirán si nos están escuchando o no allí. Hola, ahí los escuchamos de vuelta. Ahí están, perfecto. Y nosotros a ustedes clarísimo en todo momento. Willy, vos hiciste un parangón tuyo cuando eras más chico con Oscar, ¿no? Con Oscar Córdoba. ¿Es completo el Dibu Martínez? ¿Es completo? Cuando vos decís, yo soy colega de él, ¿es un pibe que tiene todo y que hay que confiar ciegamente? Yo creo que lo tiene todo. Lo tiene todo porque además de toda la potencia que él demuestra en algunas atajadas, en Arsenal juega muy bien con los pies o le enseñaron a jugar muy bien con los pies, que eso obviamente no es lo principal, sino lo principal es atajar. Y creo que sí, que lo tiene todo porque además es carismático, es llamativo y usa mucho su cabeza. Me refiero a que usa mucho el trabajo de psicoanálisis, hace muchos trabajos para su cabeza, hace trabajos que no tienen nada que ver con el fútbol para beneficiarse de ellos y ser mejor arquero. Así que creo que... Muchas veces subestimados en el fútbol, ¿no? El tema cabeza, psicología, ¿no? Y sí, pero hoy por hoy está demostrando que es muy importante, muy importante. Y para eso, para el arquero, ¿no? Vos sos tan único, tan cruel y sos héroe villano. Sí, sí. Y creo que son todas herramientas que están al lado nuestro y que a veces no las usamos. Y creo que él que hace sesiones con psicólogos, que hace un montón de cosas extra, entrenamiento extra deportivo y todo eso le está sirviendo. Así que ojalá y muchos más lo puedan hacer. Ahí los escuchamos, Mariano. Otra vez, bueno, perfecto, sí, la gente sabrá entender, pero está saliendo bárbaro, está todo 10 puntos, Cristian y Willy por allí. Chicos, ¿ustedes alguna cosa? Yo le quería preguntar, Willy, te saludo, ¿qué sensación hoy te quedó después de tres años del Mundial, de lo que fue tu participación, de lo que fue la participación de la selección argentina, de tu vínculo con San Paoli? ¿Hoy qué análisis haces a la distancia? Y es un... es algo agridulce, ¿no? Lo más bonito que me pasó en la carrera deportiva que es jugar un Mundial, cantar el himno con la selección argentina y demás, pero después, obviamente, hay partidos o situaciones en las que no tengo el mejor recuerdo por todo lo que sucedió y demás, pero creo que la convivencia y la experiencia de haber estado ahí es algo que me tengo que guardar con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, porque me costó mucho llegar hasta ahí. Así que, de todo lo malo, obviamente, que siempre hay que seguir aprendiendo, pero lo que más cuesta, lo que más cuesta conseguir en el mundo deportivo, muchas veces no le damos tanto valor. Y creo que hay que hacer el balance por ese lado para seguir creciendo y transmitirle a los que estén cerca mío de que, bueno, que las cosas cuestan mucho y no importa la edad que tenga uno, siempre se puede conseguir. Ahí se volvió a cortar la comunicación, estamos en un lugar medio remoto, el único argentino vigente campeón de Europa, ¿no? Porque por más que participaste de manera limitada, estuviste ahí y los muchachos festejaban con vos. Se nos cortó. ¿O no, Willy? Están bien, están bien, dale. Sí, sí, la verdad que estuvimos... Chelsea fue un campeón fantástico, ¿no? Sí, porque la llave que nos tocó tampoco fue fácil. Los equipos que enfrentamos fueron muy difíciles, pero bueno, creo que mis compañeros estaban en un altísimo nivel en la Champions pasada y, bueno, lo siguen demostrando ahora porque van primeros en la Premier y demás, así que, bueno, ojalá y este año se les dé de vuelta a ganar algo porque tienen una plantilla increíble, así que este año tienen muchas participaciones para ganar otra vez. ¿Nos escuchan ahí, Mariano? Nosotros los escuchamos, creo. Sí, sí, siempre lo estamos escuchando, quédense tranquilos, están en imagen permanentemente. No sé si mito o realidad, estamos hablando de una armoniosa selección argentina en el día de hoy, donde pareciera que todo el mundo está bien y yo creo que no solamente por haber obtenido un título que fue la Copa América, bueno, ustedes mejor que nadie, Willy, saben que los resultados terminan marcando el camino. Si se gana, está todo bien. Si se pierde, empiezan algunas miradas de costado, algún reproche. Fue caótico el Mundial, la convivencia entre todos, no sé, más, menos, grupos, cuerpos técnicos, jugadores, fue caótico porque uno piensa que además de jugar bien y además de tener a Messi en el mejor momento hoy día, de tener un arquero fantástico, de encontrar un central magnífico, de tener perspectivas hacia la próxima Copa del Mundo, lo interesante también es poder lograr una armonía en un grupo. ¿Cómo fue convivir en el 18 para no repetir cosas? No, obviamente, yo creo que más allá de la pregunta que vos me haces o de la experiencia que yo viví, creo que los que quedan de ese Mundial habrán aprendido y por eso quizás ahora la convivencia es esa. Sin duda que todos los jugadores argentinos cuando van a la selección quieren vivir como o viven, como lo están mostrando ahora, como se está viendo en las redes, que tienen una hermosa armonía, que se llevan todos bien y demás, pero después a la hora de competir los resultados por ahí hacen que ese desequilibrio aparezca. Y en el Mundial los resultados fueron los que hicieron que fuera todo un poco más caótico. Y también quiero decir algo que es una opinión mía, creo que también el haberlos dejado trabajar al grupo que está liderando ahora el cuerpo técnico, porque también estuvieron en la Copa América pasada y los dejaron trabajar, o sea, el darle tiempo al trabajo y que manejen el grupo como lo están haciendo, eso también es bueno para que consiguieran lo que consiguieron ahora, que es ganar la última Copa América. Así que, bueno, a veces todo trabajo lleva su tiempo y al parecer esto está dando su resultado. Sí, ahí se vuelve a cortar, tenemos problemas con la comunicación, Mariano. Ningún problema, hacéis la última pregunta. ¿Cómo viviste a la distancia, cómo vivís este presente de la selección? Con mucha alegría. ¿Qué lástima no me pudo tocar a mí, hubiera sido diferente o no? Bueno, pero por algo fue, por algo fue y ahora hay que vivirlo como simpatizante, como hincha y muy contento por los que conozco que están ahí, que pasaron muchos años de muchas derrotas duras. Entonces, por ello me siento feliz, porque algunos conozco a sus familias también y todo lo que aguantan y lo que sufren, así que por todos ellos no tengo más que felicidad para sentir. Muy bien. Willy, ha sido un placer y la verdad que fue un lujo tenerte. Creo que nos hemos nutrido de cada respuesta que has dado allí en nuestro cuestionario y en las preguntas de Cristian, así que ha salido todo muy bien. También entendemos esos pequeños cortes, pero el público seguramente te habrá disfrutado. Gracias porque nos has descrito momentos de aquel mundial y como hoy hay una gran euforia del público argentino. Vos no te imaginás, San Juan, lo estamos viendo en pantalla desde ayer, no, desde ayer, desde antes de ayer, del fin de semana, la gente impresionante, ustedes, esas cosas le deben llegar hasta la piel más que nunca. Hay una gran euforia y máxime que además hoy hay un partido contra los brasileños. Así que te agradecemos, Cristian, lo mismo a vos, pero tu final, Willy. No, agradecerles a ustedes, desearles mucha suerte a los chicos para el partido de esta noche, a ver si pueden conseguir ese resultado que ya los meta todo en el mundial. Y bueno, desearles lo mejor a todos ustedes y bueno, un saludo también a mi familia, espero pronto verlos, así que llevamos dos años, dos años y medio sin viajar, para Argentina, así que si Dios quiere, en estas Navidades vamos para allá. Perfecto, Willy, seguramente te estarán viendo. Te mandamos un abrazo grande. Cristian, como siempre, gracias por dejarnos entrar a tu casa.